El Congreso de Chiapas Creo que fue un trabajo que nos debe de enorgullecer a todos los diputados de esta legislatura, es que pudimos trabajar en concordia, en unidad, aquí los 40 diputados nunca nos pusimos a pensar de qué partido éramos, sino qué era lo que convenía para el Estado de Chiapas. Y hubieron también algunos aspectos que no pasaron, pero eso los discutíamos en las comisiones, para no darle al Estado de Chiapas, que vivimos en una situación de discordia aquí en el Estado de Chiapas, en este trienio en que hemos estado aquí al frente, hemos manifestado mucha cordura, hemos manifestado mucho respeto, como deben ser los legisladores, no agarrarnos a golpes, ni mucho menos. Rincon Chanona indicó que aunque quedan puntos pendientes por discutir, en general se han logrado avances significativos que benefician a todos los chiapanecos, no a colores o a partidos políticos.